Mauricio Rodríguez, déjale bajo porque me desmonetizaron el video anterior a tus canciones románticas. ¿A dónde vamos a manejar? Bueno, ¿a dónde vas manejando? A Guadalajara. ¿A Guadalajara? ¿Y aquí vamos a ver a Alejandro Fernández? ¿Le pasó algo en su entrepierna? Vamos a formarnos para las fiestas de octubre, para alcanzar. Para ir en el palenque, para echar palenque. ¿Allá? ¿No entre tú y yo? No, 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 allá. Ah, ok. Ya me había se asustado. Dije, no, bájame aquí, veí. Por favor. Mauricio, ¿cómo ves la política aquí en San Luis? A ver, cuéntame, ¿qué has visto? ¿Qué has sentido? Expresamente, de los candidatos y las candidatas al Senado. ¿Cuáles candidatos y cuáles candidatos? ¿Hay candidatas, hay candidatos? ¿Tenemos? No, pues no sé, ¿verdad? Porque, pues mira, la fórmula del verde con Ruth, pues la campaña que está haciendo el gobernador se me hace muy interesante. Porque es el que está llevando ahí. Ya vimos que entra ahí tenis verdes. Está coordinando la campaña, está haciendo voceros. O sea, bien. Le va a ir muy bien en el Senado al gobernador. Ok. O sea, ¿eso quiere decir que a lo mejor se lleva los dos? Pero bueno, fíjate que yo sospecho que se va a llevar las dos. Ajá. Yo sí lo empiezo ya a sospechar porque al fin y al cabo trae sus votos de estructura. Que es la señorita Ruth, o la señora Ruth González. La señora, la esposa del gobernador. ¿Y el Pellejos Villafuerte? Sí. Ok. Buen amigo, Gilberto. Ay, Dios. Y después te contaré historias de él. Ay, Dios. Bonitas historias. ¿Y quién más? Este, los del... ¿Están en los azules? Verónica. Una de reciente creación políticamente, me refiero, muy nueva. Creación de Javier Asudara. Ojo, no estamos atacando a una mujer, estamos atacando el perfil político. Y ni siquiera atacándolo. Estamos hablando. Sí, estamos hablando nada más. No empiecen con sus sutilezas. Sí, de misoginia, de violencia política contra la mujer. No, no es eso. Muy de reciente creación, la señorita o la señora, según sea el caso. Creo que se quiso sacar la rienda de Javier Asudara. Sí. ¿Mal se la sacó? Creo que anda metida en problemas legales por... Por cuestiones de... Por la designación, que hubo asamblea, que no hubo asamblea, que sí hubo, pero que la perdió, que cambiaron las actas. Ahí no sabemos qué onda, pero bueno. Habrá que esperar lo que dice el tribunal en Monterrey. Y si es en Monterrey, hablo de mucha lana, ¿verdad? Sí. Si es que quieren ganar. Ay, si se ocupa lana, ¿verdad? Así es. Si es que quieren comprar al juez allá, va a ser muchísima lana. Mucha. La mitad del presupuesto. Es más, yo creo que todo lo que se va a ganar como senadora oficialmente... Va a ser para eso. ...se lo va a llevar ahí. Sí. ¿De quién más existe? Pues mira, Rita yo la veo muy alicaída. ¿Quién? A Rita. Es la hermana de nuestra secretaria de... ¿Qué pedo, Rita? De Seguridad Pública. Ah, cabrón. No, discúlpeme. Es la hermana, es la hermana. Es la hermana. O sea, una advenidiza. Es como si yo figuro en algo y meto a mi hermano. Si mi hermano no pelan un chango en algadas. Tú eres muy indecente para figurar, ¿verdad? O sea, la señora, nuestra secretaria, pues sí, tiene más, tiene argumentos. Y pues la hermana aquí, Rita, yo la veo muy gris, muy opacada ya. Yo creo que se le desquebrajó morena, o lo poco que había de morena. Hay que tener en cuenta, pues, que morena en San Luis Potosí no figura. O sea, hay que ser concreto, realista. Ahí te devuelvo la pregunta, ¿qué es morena aquí en San Luis? Porque moreno somos tú y yo. Somos nietos. Bueno, somos tíos. Sí. Yo creo que morena, el PRD, lo que en el anterior video tú llamabas que morena es un, la transformación del PRD. Es una, morena en San Luis, si lo aclaro, es una extraña, es como el hijo que tuvo el PRI de los 70's con el PRD de los 80's. O sea, un corporativismo ahí con pugnas internas de risa, porque ni siquiera hacen bien eso los morenos, se pelean por tontería. Yo les digo vulgarmente que todos los morenistas aquí en San Luis, al menos aquí en San Luis, no sé si pasen todos los estados de la república, todos dicen que desayunan con Andrés Manuel, comen con la esposa de don Andrés Manuel y cenan con Andrés Manuel. Y a nadie quiere Andrés Manuel aquí en San Luis, de los morenistas. Y Mario Delgado les escupe a la cara aquí a los morenistas, incluyendo a Rito Salia, incluyendo a Gavino Morales. Les escupen a la cara y se tragan la saliva gustosa. Es que ellos no entendieron, nunca fueron capaces de dimensionar. Es más, para acabar pronto, nunca entendieron ni siquiera que era morena. O sea, nunca entendieron lo que es morena, realmente, entonces ellos, tomarse la foto, andar en eventos ahí, partidistas, pues eso, nunca tuvieron la oportunidad de crear estructuras, de crear un trabajo. Yo veo a Rita Salia como una izquierdista, entre comillas, de Starbucks. Sí, sí. No tengo otra definición para ella. Yo hace tiempo publiqué un Twitter, algo así, que decía, es bien fácil ser izquierdista, estando desde el Starbucks, indicando un modelo que ni siquiera entienden. Claro. O sea, no entienden modelos económicos, o sea, ponen aquí en San Luis, no va a... A ver que le pregunten a Rita, a Rita Salia, de la Liga 23 de Septiembre. No, no tiene idea. No va a saber ni qué responder. No tiene idea de las luchas... De las verdaderas luchas sociales del país. No, 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 no tiene... Ella sí sale muy gustosa. No sabe ni qué decir, no sabe, no tiene ni porte de izquierdista la señora. A lo mejor su hermana, sí lo decimos con mucho respeto, su trabajo... No soy yo. Sí, claro. De muchos años. Y no por nada, mi cabecita de algodón la tiene donde la tiene. Y con respeto. Así es. Con menos la respeto. Así es. Para la hermana, mis respetos. Para que no nos estén despiando el celular, señora. Este... Pero para Rita, yo no sé... Mira, y hay que tener en cuenta algo. La política en San Luis, y lo digo de todos los niveles, no tiene ni las capacidades. O sea, hay candidatos que si se suben al tema del debate con cualquier intelectual de café de San Luis, lo pierden. Sí, o sea, de esos viejitos que se la pasan hablando pendejados. El bruche nada. No, digo no. Te prefieres al bruche, no, güey. No, no digo nombres. Ok. Pero júntanle a todos los candidatos y los hacen trizas. Sí. Porque están muy pendejos, es la realidad. Están muy limitados. O sea, académicamente, intelectualmente, dan risa. Yo, por ejemplo, veo... Y lo digo con respeto, veo a los espectaculares de mi creo que amigo David Azuara. Y me dan risa, güey. O sea, parece, no sé, que están intentando... Es publicidad de algún canal de esos de Comidicentralo, de esas pendejadas, güey. Porque da risa, o sea, no... Veo sus videos en Facebook. Es como el gordito bonachón de la escuela que siempre quería encajar con todo mundo. Pero mal, o sea, oye un video de él, del último spot, en comillas, donde salen... Porque yo soy joven y que quiero una beca, pendejadas. Así que yo soy joven y quiero trabajo. Sale un güey gordo, de lentes, con una pinche pelota y dice... Yo soy joven y quiero espacios deportivos para jugar. Es como si fuera yo. ¡No, mames! Es como si fuera yo. Es un pinche. Es la primera vez que agarro un balón. Que pinche a trozos. Y es lo que quiera jugar. Pues no, ¿verdad? Que no corre ni para ir a su casa. No corre ni porque se le va el camión, el güey. Entonces, o sea, esa es la capacidad de los... O sea, hay que tener presente que San Luis Potosí yo creo que vive el peor momento político en siglos. Sí, Mauricio. San Luis siempre fue referente de intelectuales, de ideas novedosas, fuera del plan de San Luis o cosas de ese tipo. Eso es lo que me refería en el primer video, Mauricio. Que somos un lugar donde vio o vio nacer cosas históricas o trascendentales para el país. Y ahora estamos viendo puras pendejadas. Correcto. O sea, sí, los puntos y la lucha del Dr. Naga, lo que ustedes quieran. Cada década ha sido foco de atención a nivel nacional, aportando grandes avances. Y ahí ahorita da risa, da pena, cabrón, o sea, no me da pena. ¿De dónde eres, no? Pues soy de... Quiero decir que soy de Zacatecas, güey. Bajas la vista y contes de San Luis, güey. No, mami, da pena. Casi casi me dicen, pues ten a aliviarlo. Dice, ya comiste, mi hijo. Ten un taco, güey. Llevalo un taco a tu familia, o sea. Sí, no, San Luis está pobre políticamente, no hay... No está generando nada. Mira, yo lamentablemente creo que en cuanto a los senadores que van a integrar la siguiente legislatura del Senado, que van a ser seis años, va a ser muy pobre la calidad. Si siempre ha sido muy pobre, muy, muy, muy pobre, y ahora más. Y todos escudan entre el liderazgo del estatal, del referente estatal. Otros escudan en el liderazgo del referente nacional. Pero ellos tienen que demostrar aquí en su estado, en todos los distritos, o en todo el territorio del estado, tienen que demostrar qué van a hacer, qué van a trabajar como senadores. No es ir a gestionar despensas. Es más, no saben ni lo que es un senador, con lo opuesto. Sí, ¿no? O sea, bueno, para ser senador, por ejemplo, una de las cuestiones fundamentales son las relaciones diplomáticas. Ellos son los responsables constitucionales de velar por las cuestiones diplomáticas. Yo creo, honestamente, que no se han de llevar ni bien con sus vecinos. Sí, lógico, o sea, son los típicos de que, ah, ya me patearon la puerta, o el balón se les voló, o sea. Y luego, con respeto, ¿qué iban a entender de relaciones internacionales? O sea, están muy limitaditos, es triste, es penoso, es vergonzante la cuestión de los senadores. Seguramente tú sí tienes ese dato, mi Mau. Yo me acuerdo que cuando, no recuerdo si era senador o era diputado federal, Pablo Gómez. Sí, Pablo Gómez o Pablo Gómez. Se aventó, tiene una, lo dicen, lo dicen con respeto y como una vivencia, de que el señor se aventó, no recuerdo si eran seis o ocho, digo, cuatro o seis horas en tribuna hablando, cuando el PRD era una oposición, pero verdadera oposición mínima, pero era verdadera oposición en el país. Ya después se transformó, gracias a ustedes, imbéciles de los chuchos, y también a ti te recuerdo, Guadalupe Acosta Naranjo, maldito Nayarita. No sé por el odio, no sé por qué. Yo respeto sus preferencias sexuales. Si te fue mal con él, pues ya no sé. Es que no me dio beso cuando se fue. No preguntemos. No me dejó 100 pesos en el club, güey. No sé, no te puso ni 20 de saldo, pues ya no es nuestro problema. Pero así, Dios te bendiga, Guadalupe. ¿Algo más que tengas que decir de los chuchos? No, pues ya, nada más, me dan asco, la verdad. Me dan asco y ojalá que se pongan a leer la Constitución. Sí. Aún como candidatos que la medio entiendan, que entiendan cuál es su rol, y pues que Dios nos bendiga, verdad, pero que nos haga reconfesados, Dios. Bueno. Eso es todo. Ya vamos. Adiós. Adiós.